qué pedofichis confis cómo están chicos bienvenidos a un nuevo gameplay con el chavit efectivamente y estamos estamos ya sea bien en lo que es el modo historia de dragon ball z fighter de dragon ball fighter z que pues bueno la vez pasada no puede subir lo que es el gameplay y si se está preguntando y chavit no mames porque parte 3 y dónde está la parte 2 chavit no mames güey piche youtuber dislike me de suscribo güey a la verga no güey a ver espérate cabrón lo que pasa chicos es de que en el gameplay anterior grabé lo que es el modo historia pero y creo que si no es que ya se lo eliminé pero bueno no creo que no lo eliminado entonces grabé lo que es el modo historia y todo ese pedo güey pero lamentablemente no se grabó lo que es el pinche audio güey o sea digamos prácticamente nada más me la pasé hablando a lo pendejo y no se escuchaba absolutamente nada entonces pues bueno obviamente ya así como que ando medio y checando lo del audio y ese pedo güey para que no me vuelva a pasar absolutamente otra vez lo mismo entonces si quieren que suba lo que es la parte 2 aunque sea nada más así el puro modo historia sin que yo hable ni nada güey obviamente va a estar editado va a estar editado güey nada más donde pasan las peleas güey lo que dice la el goku lo que dice la bulma el killing todo o sea todo el desarrollo obviamente va a estar editado y todo ese desmadre pero yo no voy a hablar güey sino simplemente la voy a dejar que corra si tú quieres que lo suba confía sabes déjamelo aquí abajo en los comentarios y póngelo ahí güey si xavi sube la una y pedo güey nada más para no perder la secuencia ok entonces lo subo de acuerdo así de que pues bueno esta es la parte 3 chicos y seguimos ya sabían lo que es en el arco del super saiyajin entonces le vamos a dar aquí güey le vamos a dar aquí donde dice continuar y la verdad es que en el otro en el en el capítulo anterior que precisamente no es subido de hecho está ya sabía capítulo 5 mapa 5 y en el otro era capítulo 4 mapa 3 y 4 mapa 4 un pedo así pero ya no lo pude subir precisamente por la situación pero si tú quieres que lo suba confía entonces ya sabes déjame aquí abajo en un comentario güey si güey súbelo no hay pedo aunque no se haya grabado tu voz aunque no salgas tú no hay pedo pero súbelo para no perder la secuencia pues lo subo no hay pedo güey vale así de que pues bueno prácticamente señores ya hemos conseguido lo que es el krillin ya conseguimos al yamcha güey y bueno vamos a ver qué pedo porque creo que de hecho de hecho creo que si mal no me equivoco ya también peleamos precisamente en el capítulo anterior güey pudimos desbloquear a lo que era el pinche tenshinhan güey déjame ver dónde está güey bueno no lo puedo agragar ahorita güey pero bueno tenemos ahí a lo que es el tenshinhan güey del lado derecho también güey ya lo desbloqueamos para poder jugar con él güey vale entonces tenemos lo que son veinte turnos y tenemos que ir ya sabía pelear con estos güey desde aquí entonces lo que voy a hacer güey aunque creo que por acá también aunque ahí está el tronc güey entonces lo que voy a hacer es uno dos tres cuatro cinco seis y en el siete huevo regresamos con lo que es el pinche yamcha así de que pues bueno pero también otra cosa que quería comentarles es de que todas las peleas durante el arco uno durante primer arco van a ser puros pinches tutoriales así de que me voy a saltar los tutoriales no los voy a hacer nada los voy a mostrar lo que son las peleas de acuerdo obviamente voy a mostrar aquí cómo saltamos todo ese pedo güey pero ya no voy a seguir el tutorial simplemente le voy a dar en su madre para poder avanzar lo más rápido posible ok bueno vamos a darle aquí güey donde precisamente está lo que es el yamcha y le vamos a poner a comenzar combate vale oye krillin porque te pelaste amigo porque con los enemigos les hago así al sol acá los deslumbro güey che pendejo creí que me ayudaría a mentalizarme para pelear te parece extraño no no para nada la verdad es que me hace remomerar a que diga rememorar oye yamcha y porque tú mueres todos los días en cada pelea a bueno porque krillin es que estoy bien pendejo no cambiaste mucho con los años y tu cabeza me hace recordar nuestros días de entrenamiento sabes verdad siento como si volviera a empezar y bueno dicen que mientras menos pelos tengas más viejo te ves aunque a decir verdad estoy un poco celoso de verte tan joven hombre si es así porque no te rapas también si lo haces quizás te veas más joven y güey te dijo viejo carna yo que tú ya lo teniendo el sueño con sangre güey la neta no acaso no me escuchaste te ves más viejo cuando tienes menos pelo además si no tuviera nada de pelo no tendría éxito con las chicas ah si güey por eso la pinche bulma te pinche frenchonó güey no mames por eso la pinche bulma la bulma te mandó a la friendzone sigues buscando el amor claro me gustaría ya sabes casarme algún día puede que haya crecido pero no has cambiado de nada verdad yamcha te preocupas más por las mujeres que por el enemigo a combatir bueno esa es una de las tantas razones por las que debemos restaurar la paz ya basta de mí está bien concentrémonos en la pelea y ya yamcha de siempre vale jajajaja vale confis entonces dije que ya no iba a seguir ya no iba a seguir los granos tutoriales que la chingada vale 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 ok vamos a pelear ¡A huevos chingados! ¡No mames, eh! ¡Vámonos a la chingada, güey! 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 ¡Me equivoqué, güey! ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ay, no me salió, güey! ¡No mames! ¡Ah, ya, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, la chingada, güey! ¡No mames, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale, güey! Ya para que sea esto rápido güey No nos estemos demorando tanto güey Porque prácticamente durante todo el arco El primer arco güey van a ser puros putos tutoriales güey Ok, modificación y los niveles ¿No? Ok, completado Vale ¿Ah qué? ¿Majin Buu? ¡Oh no mames güey! Un clon del pequeño Majin Buu Güey, el destruidor de la tierra Ha aparecido, conquistó el espacio de un enemigo Y está absorbiendo para aumentar su poder Es un enemigo poderoso, sin duda Pero obtendrás una enorme cantidad de experiencia Si lo derrotas Enfréntalo si crees ser capaz de derrotarlo a huevo güey No mames, mira güey Por el arco del triunfo papu Vale, vamos con el pinche Majin Buu güey Vale Vale Y de repente aparece el Majin Buu güey No mames ¡Chingada madre güey! ¡Chingao! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Ah cámara! ¡Ya estuvo! ¡No mames! ¡A la madre! Vale, vale, vale No mames ¿Es en serio cabrón? ¡No! ¡No, no, 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 no güey! ¡No mames! No me salen últimamente los combos chicos Fue demasiado fácil derrotar al Majin Buu güey No mames Vale, vale, vale Ok, subida de nivel Excelente Bonificación de knockout Muy bien Vale Pues vámonos a la siguiente confis Ok Bueno, pues ya derrotamos al Pichi Super Majin Buu Carmen No mames ¿Sabes qué güey? La neta voy a mandar a la chingada al pinche Krillin Voy a jugar con el Tenshinhan güey La neta güey Vamos con el Pichi Con el Super Cell güey Vámonos con el Super Cell güey Oye Ten ¿Crees que tenemos alguna posibilidad de ganar esta pelea? No, ustedes dos no O el Goku sí güey Ja 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 ¿Esta pelea? Sí Y no hablo solo del enemigo que tenemos delante en este mismo momento Hablo también de toda la situación hasta que todo termine Hmm Lo buena noticia es que las ondas afectan tanto a nuestros enemigos como a nosotros Así que supongo que estamos todos al mismo nivel Güey Es que ustedes siempre han sido pinches del mismo nivel güey Ja 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 Para ser más preciso creo que tenemos un 50% de posibilidades Sí, justo lo que pensaba Las ondas juegan un papel importante aquí, ¿no? Supongo que no deberíamos confiar en Goku Se encargue todo esta vez Exacto Demostrémosle a todos los que somos capaces A huevo güey Aquí vamos Sí Con mi tercer ojo veo Con mi tercer ojo veo que vamos a poder ganar esta pelea Ja 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 Vale Vale Ahí estamos Ah güey Pero hay uno que es de 3 güey No mames Hay uno que es de 3 güey No mames güey Hay uno güey que es de 3 Que saca 3 pinches putazos Y te baja un chingo de vida güey No mames No necesitamos un mamón güey La neta No necesitamos un mamón güey, la neta No necesitamos un mamón güey, la neta No necesitamos un mamón güey, la neta Uy Eh, ¿con cuál era güey? ¿Era sí? No buena mames No buena mames Ahí está, papu Ahí está, güey El pinche super homo del pinche Chavi Vale, vale, vale Güey, no mames, güey En qué pinche momento Me bajaron vida con el pinche Tenshinhan, güey A ver, vamos a ver ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué mamón, güey! ¡No mames, güey! ¡Nah, güey! Ese mamón, güey, era para que lo agarrara ahí, güey Vale, ok Subida de nivel de Goku, excelente, güey No mames, es eso que ganó el pinche Tenshinhan Arco del Super Saiyajin Capítulo 5, Pico lo ha revivido Busquemos al número 16 ¡Oh, maldición! ¿Cómo es posible? Sus poderes deberían reducirse como los míos No es justo, mamá ¿Cómo puedo yo? ¡El ser perfecto perder! No mames, ya se enojó Cell, güey No mames, güey ¡Lamentables, eh! ¡Freezer! ¡Oh, no mames! Espero que no te haya molestado Que observe este hermoso espectáculo desde lejos Recuerda que teníamos un trato Un trato que elegiste ignorar para huir Y fracasar miserablemente Cuéntame ¿Qué tal el enfrentamiento contra ese asqueroso primate? ¡Sabandija! ¿Mmm? No tengo obligación de contarte ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De eso se trata entonces? Bien, quizás podamos llegar a un trato Mis subordinados consiguieron información Que tal vez sea de tu interés Bueno... Con subordinados Supongo que te refieres a esa tropa de... ¡Oh, oh, oh! De circense Que ahora grafic... Que... Que cero... Que coreográfica Que vergüenza deben ser para ti Seguro estás muy orgulloso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Pero sí Son las fuerzas especiales Ginyu ¿No te atrae Ni parecida información? Quiero decir ¿No te atrae Mi cuerpo? Mira mi paquetote ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te parece si hacemos un trato? Me dices Lo que sabes Y yo te diré con mucho gusto Lo que sé ¡Ah! No mames Piches puñetas Güey El Cell y el pinche Freezer Se unen ¿Vale? ¿Ah? ¿Nanda? ¿Nani? Hola ¿Quién está dentro de mi cabeza ahora? Yo, Goku Hola, Goku 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 ¡Ah, Pico! Lo pensé que se hablaba Pensé que hablaba de mí A la friendzone, cabrón ¡Ja, ja, ja! Ven rápido Son demasiado fuertes ¿Quién es? ¿Y dónde? Siento una pequeña Distorsión de energía Espérenme, Confis Porque ya saben que La gente Siempre quiere ser famosa Adelante, por favor La gente que quiere ser famosa Confis Ya saben Uno no puede tener tantitos fans Porque luego se quieren golar de la fama Ya saben Pues bueno, Confis Ya estamos de vuelta, güey Perdón por esa pequeña interrupción Y esa pequeña transición, güey Pero era mi santa madre Que me dijo No grites, Xavi No digas groserías No, no es cierto, güey Nada más vino con una chamarra Vale Continuamos con la pinche historia, güey Mi querido No mames, güey Pasó algo inexplicable Así se va a llamar el título, güey Dragon Ball FighterZ No sé, güey Un título X, güey Pasó algo inexplicable, güey O se quieren colgar de mi fama, güey Un pedo así, güey Bueno, bueno, bueno Dice mi querido Goku Siento una pequeña distorsión de energía Por ahí, vale Perfecto Vale Pues seguimos, chicos No mames Qué pedo, güey Ya me lo cambiaron Güey No mames Qué pedo, güey Nah, güey Qué mamón, güey Ya me lo cambiaron Ok, vamos Vamos para acá, güey Sí, vamos para acá Ta madre Vamos con el Piccolo, güey ¿Comenzar combate? Sí, cabrón Queremos comenzar combate, güey Pelear contra el crón de Piccolo Me recuerda cuando lo enfrentamos En el torneo mundial Aunque eso fue Hace mucho tiempo Sí, Piccolo cambió mucho Desde aquel entonces Ya no es un tipo malo Así es Parece que ya no Quedan rastros de maldad en él Ah, por cierto Sabes que Piccolo cuida pan Cuando Gohan y su esposa no están en casa No es genial Qué conveniente La confronta y le cambia los pañales Tengo entendido que es muy bueno en eso Incluso le hace comida para bebé Es el mejor niñero de todos O sea Piccolo Cambia pañales Cambia pañales Nani Yo no sé quién de ustedes es el abuelo de Pan Eh, me recuerdas a Chichi O sea, Chichi, güey, se refiere a su esposa del pinche Goku, güey Dice que Piccolo es mejor abuelo que yo La neta es que sí, pinche Goku, güey Como el verdadero abuelo de Pan No creo que debas enorgullecerte de eso Escucha, no creo que debas ir diciéndole a la gente Que Piccolo cuida a tu nieta ¿Eh? ¿Nan de da? Bueno, para cuidar a la imagen de Piccolo, creo ¿Nan de da? ¿Su imagen? Terminemos esta charla aquí, ¿quieres? Y el Piccolo hay como pendejo parado esperando Sí, mejor encarguémonos del clon de Piccolo Y demostrémosle quién es el abuelo Yo ¿Quién es el abuelo? Vale, chicos Nos vamos a demostrarle quién es el abuelo, güey Cámara Yo soy el abuelo, pinche Piccolo, puñetas Ya, güey, yo soy el abuelo, cabrón Ábrete Ya soy el pinche abuelo, Piccolo Vale, vale, vale Quiero intentar otra vez acá con el pinche Yamcha, güey Vale Ah, ok, 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 ok Vale, perfecto Quiero intentar eso con el pinche Yamcha, güey No mames, me quiero intentar eso con el llanto Ah, pero ok, 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 ok A huevo, güey, no mames Vale Vale Vale, ahí estamos, güey Dijimos que íbamos a hacerlo demasiado rápido, güey Lo íbamos a hacer demasiado rápido, güey Para ya saltar todas las pinches peleas, güey Bueno, vamos con el pinche Trunks, güey Vale Ok Quería mandarlo a la chingada y nada más no alcanza hasta allá, güey Vale Vale, vale, vale Supuestamente A ver, vamos a ver No mames, ¿es en serio? No me sale Vale Vale, madre, güey Es que de hecho cuando Cuando Da el último golpe Es cuando quiero sacar el El quinto, güey Pero no me sale Vale Ok, bueno No salió, güey Pero No salió, güey Pero Igual Este A ver Supuestamente Si mal no me equivoco No, güey ¿Es neta? No, güey Qué chingaderas, güey Vale, vale Ok El Tenshinhan ya lo subimos de nivel Excelente, confis Vale Vámonos Vale Ok Ok, tenemos que llegar con el Goku Supuestamente, güey Que es el que me está marcando ahí, güey Tenemos que llegar con el pinche Goku, güey Me pude haber regresado, güey Sí, qué pendejo, güey Ah, me pude haber regresado Vale Madre, madre, güey Bueno, pues ya ni pedo, confis Ya la cagué, güey Oh, no mames, güey Se siente extraño estar cara a cara Ojo, ojo Pelona con pelona, güey Con mi clon No solo la cara y la forma Sino que hasta el poder Es el mismo Igual de culero Bueno Supongo que no hay mejor compañero de entrenamiento que este Si esta cosa tiene el mismo estilo de lucha que yo Puedo usarlo para aprender acerca de mis propias debilidades O sea que derrotarte significará que me superé a mí mismo Yo utilizaré para subir de nivel como luchador de artes marciales Vamos Estoy listo Ah, huevo, güey Vamos a dejar al pinche Tenshinhan, güey Que le den su madre, güey Para yo después ir con el pinche Goku Vamos a dejarle que le den el Tenshinhan en su madre, güey Para después ir por el pinche Goku, güey Pero cómo podría hacer eso, güey O sea, es que no entiendo No mames Nani Que la chingada, güey No mames A ver Ah, ok Ok, no mames Vale, vale, vale Oh, vamos contra el pinche Vegeta Vegeta Ok, vale Ok, vamos a ver, vamos a ver, güey Vamos a ver, güey Quiero intentar algo Vale, ya que estamos aquí, güey Vamos a intentarlo No mames ¿En serio? Ahí está Ese es el que les decía, confis Mira Ese es el que les decía, güey No mames Ah, no, güey Nada más sacó uno, güey Y entonces igual debe de ser para el otro lado la U, güey Vale, vale Ok, subimos de nivel al Yamcha y al Goku, güey No mames Está genial, güey Vale Vamos a salvar a Piccolo, güey Sí, güey Salvando a Piccolo Dice Recompensa ya puedes jugar con Piccolo Qué bueno, güey Porque ya me había hartado el Yamcha, güey Ja, 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 ja Ok Mira Es Piccolo Goku Detrás de ti A la madre, güey Es como si no pudiera dejar de toparme con estos clones cada dos segundos Bueno Sé lo que tengo que hacer Vale, vale Que eso se va a poner hardcore Vale Pero ¿sabes qué, güey? Vamos a la chingada, papu Venga Venga, Piccolo Yo soy el pinche abuelo, Piccolo Yo soy el pinche abuelo, Piccolo Ya, puta Yo soy el pinche abuelo, Piccolo Yo, puta Yo soy el pinche abuelo, puñetas Jajajajaja 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 A huevo, güey Pinche final destructivo, güey Esto todo sea por la salvación del Piccolo, güey La neta Vale Vale Vale, dámonos ya, güey En corto de la chingada, ya, güey No mames A huevo, güey, no mames Y quedó claro, ¿te quedó claro, Piccolo? Goku es el abuelo Ya puedes jugar con Piccolo Excelente, güey, no mames Ok, subimos de nivel al Yamcha, excelente Bien Por fin puedo moverme otra vez Me alegro de que estés bien, Piccolo Me está borgasmeando Pero debo advertirte que las cosas cambiaron para mal Si te refieres a las ondas, vínculos y todo eso Ya lo sé todo Eh, pero yo ni siquiera Mira, no necesito escuchar tus explicaciones Es más fácil leer tu mente Ay, güey ¿Leíste mi mente? Ya veo, Piccolo Solía hacer Kami Leer la mente es un viejo hábito Y si sabe leer la mente ¿Por qué nunca ganaba en las peleas? Y sabía lo que el enemigo iba a hacer, güey O sea, realmente no, no entiendo Oye, ¿y qué más viste sin mi permiso, eh? Ah, chiquita No me digas Espiaste recuerdos de mí dándome un baño, ¿no? Quizá había algo de eso Ah, entre todo lo demás ¿Y qué con eso? ¿Qué significa eso? ¿No sabes respetar la privacidad de una chica? Espera, ¿por qué Namekusein estaría interesado en chicas, Bulma? Espera un poco ¿No estás un poco Pasada de edad como para considerar? No soy vieja Al menos ahora Sé el estado de las cosas, Goku Espera Entonces ¿Te vinculaste con Goku? Bueno Realmente no te metiste en una situación peligrosa Aún así Vamos a necesitarte más que nunca A partir de ahora me uniré a la lucha Haré lo que pueda para ayudar Vale, 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 vale Eh Aliado guardado Piccolo Ya está disponible en el menú de edición de equipo ¿Ok? Vale, chicos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar, güey Lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Seguimos ya sabiendo lo que es en el mapa En el capítulo 5 Ya vamos en el mapa 7 Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy ¿De acuerdo? Si te ha gustado, Confi Ya sabes Regálame lo que es el fishy like, güey Que la neta me estarías ayudando un chingo Y si, bueno No estás suscrito a mi canal No olvides suscribirte, chicos Y recuerden Lo que les dije en el streaming pasado Recuerden, chicos Que tienen Si se van a suscribir Tienen que activar lo que es la campanita Para que le lleguen las notificaciones Cada vez que yo subo lo que es un video O un gameplay O ya se bien Estamos en directo ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno, chicos Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besote en su pinche nalga derecha Yo soy el fishy shabby Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales Hasta la próxima Chao, chao A huevo, güey Ah, güey, no mames Vámonos En corto, en corto, en corto, cabrón